Y esto es Guadalupe, el amigo Guadalupe de allá de Tristar, sigo guerrero Hey, 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 a donde estas peinadas, hey, 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 donde trabajas Hey, 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 dime como te llamas, hey, 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 y que sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo a tubo, tubo, desagota y voltebol y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo a tubo, tubo, desagota y voltebol y soy profesional Hey, 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 a donde estas peinadas, hey, 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 dime donde trabajas, hey, 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 dime como te llamas Parita a visitar Trabajo en el montana, me subo el tubo tubo Es agota y voltebol, soy profesional Trabajo en el montana, me subo el tubo tubo Es agota y voltebol, soy profesional ¡Epa! ¡Fuera de fuerza! Para todas las chamaquillas y chamaquillos De mi costa grande, cosa chica, mi señor ¡Claro que sí! ¡Saludote! Para el licenciado Salvador Morales allá Y Gómez de Peñerrero ¡Que lo gocen! ¡Gózale cumbia! ¡Ándale pues! Y hazlo un bien de bonita para quien te bailadoras de la sierra también ¡Eso! ¿Cómo lo dice compadre? ¡Tubo! 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 ¡Eso! Abajo, 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 abajo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Y sabe quién llegó compadre? ¡Metalito! ¡Oh, yo! ¡Metalito! ¡El concepto no me puede entregar! ¡Metalito! ¡Metalito! ¡Ey! 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 ¿A dónde está peinada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas? ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 Me gusta mucho el baile, me subo a tubo, tubo, les hago table, te vol, y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo a tubo, tubo, les hago table, te vol, y soy profesional ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas Parita a visitar, trabajo en el montana, me subo a tubo, tubo, les hago table, te vol, y soy profesional Trabajo en el montana, me subo a tubo, les hago table, te vol, y soy profesional ¡Epa! ¡Y esto! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! ¡Y esto, compadre Giovanni! ¡Baila, compadre Giovanni! ¡Y dice! ¡A ver, ya se cansaron! ¡A ver, las palmas arriba! ¡Que se vea esa gozadera! ¡Venga, mi gente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro que sí que sabes hacer vica! ¡Lo de siempre! ¡Claro! ¡Tubo! 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 ¡ Y eso compadre, invitamos a los chiquillos y chiquillas a Sancho de la Pisa a bailar Ya nos vemos ¡Ay! ¡Quietale compadre! ¡Ajá! ¡Metalico Cho! ¡Álelo pues! ¡Que lo baile! ¡Que lo baile mi chaparrito papá! Cuando vas al baile que te dice tu papá Cuando vas al baile que te dice tu papá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vete mamacita a bailar de caballito Vete mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego, y luego, y luego te dice el oído ¡Ay chiquitita linda, bello chape ti mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito! Ay chiquitita linda, pechocha a Petit, mamá, como te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda, pechocha a Petit, mamá, como te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda, pechocha a Petit, mamá, como te quiere tu papá, ven Echa el chuchín, échale compa Y eso chuchín Y en la pianola Mi joven Alexis La chica de media negra mueve muy bien la cintura, la chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros de abril los pies y la cadera con esa brosura Los hombros de abril los pies y la cadera con esa brosura Alexis está bailando, Pedro Pancho y Casimiro Alexis está bailando, Pedro Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un giro Bailando de caballito, con todas se dan un giro Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Lo mueve muy bien los hombros y la cadera con esa brosura Lo mueve muy bien los hombros y la cadera con esa brosura Y luego, y luego, y luego Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda, pero yo chape ti, mamá Como te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda, pero yo chape ti, mamá Como te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda, pero yo chape ti, mamá Como te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda, pero yo chape ti, mamá Como te quiere tu papá, ven Y eso compadre A la pena de Guadalupe Y al distancijo que lo bailo sabrosito, sabrosito Otra vez Ay sí ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no baila? Su papá Le dice su papá ¿Qué no? Le dice su mamá ¿Qué sí? Que baile Lupita Sí, sí Que baile la niña Sí, sí Que quiere bailar Vamos Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí ¡Uepa! Ándale, Chucho Ándale, Chucho Eso ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no baila? Su papá Le dice su papá Le dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Que quiere bailar Vamos Sí, sí Sí, sí Sí Mamó, mamó Mamó, mamó Sí, sí Sí ¡Uéjoo! Y échale copa a Pedro Y hace más Eléctrico Y se prendió la mecha Compadre Báile la duración Y el que quiera Se quiere bailar Totalmente Compadre Ay, sí Y eso Todo mundo está bailando Todo mundo disfrutando Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vamos todos aplaudiendo La Lupita que baila Se menea todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de mi concepto Es un ritmo fenomenal No escucho una voz decir La ropa me está observando Con este ritmo feliz Con chorro ya estoy sudando La Lupita que baila Se menea sin parar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Aceléralo compa Aceléralo Aceléralo compa Aceléralo Aceléralo compa Aceléralo Aceléralo compa Aceléralo Así 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 me gusta a mí Así 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 me gusta a mí Acelerao 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 Mueve Que mueve Que mueve El esqueleto Que mueve Que mueve Que mueve El esqueleto Que mueve Que mueve Que mueve El esqueleto Muevelo 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 Pómeno mi negra para Pómeno mi negra para Pómeno mi negra para Pómeno mi negra para Andale pues Como se goza Juan de mi guerrero México Sí señor Vamos a saludar, compártelo con mi tubito Esa es la cosa Y eso, ándale Chucho Que te viene siguiendo por detrás, Chucho Gracias